Y así tiene que ser tu vida, no quedarte atrapado en lo que está bien y lo que está mal. ¿Por qué tenemos que vivir en esta dualidad? ¿Por qué hay bueno y malo, fealdad y belleza? ¿Por qué hay amor y por qué hay odio? ¿Por qué hay luz y hay oscuridad, verdad? Pero tienes que recordar algo, que solo existe la luz, no existe la oscuridad. Cuando hay ausencia de luz, entonces hay oscuridad, pero la oscuridad en sí misma no tiene sustancia, no es algo real, estás tratando a la confusión como si fuera igual que la claridad, y no lo es. La claridad es la sustancia, la confusión es ausencia de claridad. Una vez que entienden esto, amigos míos, es tan liberador, porque ahora sabes que no tienes que perseguir a la oscuridad para que se vaya. Eso es lo que todos hacen, persiguen a la oscuridad para que se vaya. Quiero que la oscuridad se vaya de mi vida. ¿Quieres que se vaya a la oscuridad de tu vida? Entonces, ve por lo que tiene entidad, y lo que tiene entidad es la luz. Trae luz a tu vida. Existe la cordura y la locura. La locura es ausencia de cordura. Busca la cordura, tráela a tu vida. Y es la ausencia de ese conocimiento, el vacío, donde está la ignorancia. Así que no la persigas. Persigue el conocimiento, persigue la luz. La tristeza no es real. La alegría sí lo es. Quieres eliminar la tristeza, persigue la alegría. La debilidad no existe, existe la fortaleza. Quieres eliminar la debilidad, encuentra la fortaleza. Encuentra la fortaleza, que está en ti. Pero para eso tienes que conocerte a ti mismo.